Música Yo vivo solo, esta única de mi nadie se va a navegar Porque mi vida me va a dar un poco, nadie tengo que molestar Por eso vivo con las mujeres, tan solo la motivación Están caprichosas si no las quieres, si las quieres también lo son Yo necesito una mujer que sepa un mar, que se va a volver Cuando salga de una noche un sol, no me treme de boca donde estoy Yo necesito una mujer que se va a volver, que se va a volver Que se va a volver, que se va a volver, que se va a volver Yo necesito tu sol y una mujer Yo vivo solo en este mundo Y nadie se podrá llegar Aunque mi vida me haga un dolor Nadie dice que voy a estar Yo vivo solo en este mundo Solo vamos de mi canción Son cabrillosas lunas que Si las que están viviendo son Soy una mujer que se va a amar Que se va a comprender Cuando se haga una noche yo No me aprenden que lo que no Soy una mujer que se va a amar Que se va a comprender Son bonitas de música Que jamás me dé nada de los que ya Y un dedito La vida son un tiempo barrio Y en dos y con un dedito Yo necesito una mujer que se va a amar Que se va a comprender Cuando se haga una noche yo No me permite nunca donde voy Yo necesito una mujer que se va a amar Yo necesito una mujer Yo necesito una mujer Ese es infrende y con la trompeta viral no se deja contra el viejo Y es sencillo, una mujer, una mujer, una mujer Y es sencillo, una mujer, tú sabes que año vamos a ganar Y es sencillo, una mujer, una mujer, una mujer No, 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 no ¡Gracias!